Hola, ¿qué tal, cracks? La Copa del Mundo sigue avanzando hacia adelante y lo hace con un Japón vs. Costa Rica que deja a las centroamericanas a un paso de decir adiós. Jornada de mucho aprendizaje, de cruzar los deseos y de sacar la calculadora pensando en el próximo lunes, en manos de Zambia ahora mismo. Pero todo empezó menos que amable para Costa Rica. La velocidad en ataque de Japón derivó en que Hikaru Naomoto abriese el marcador apenas con 25 minutos por delante tras asistencia de Mina Tanaka. Apenas 120 segundos después, nuevamente Tanaka habilitaba a sus compañeras. Inatajable remate de Aoba Fujino al primer paso de solera. Más de una hora de juego por delante y el reloj contando. Japón fue una máquina de inicio a fin, no dio lugar a especulaciones y apenas levantó el pie del acelerador. Más de 20 remates para las pupilas de Futoshi Ikeda, quienes consolidaban su liderato y prácticamente clasificación. Los ingresos de Villalobos, Rodríguez y Scott buscaban un giro de 180 grados por parte de Costa Rica que era castigado por el marcador.